El día de hoy hablaremos de una criatura popular en redes Este personaje nos reúne a todos en este momento Hoy y ahora hablaremos de Sonic Son pocas las personas que lo ven y viven para contarlo Un erizo de color azul que es bastante agresivo O más bien conocido como Sonic.exe Like y suscríbete para que nunca se te aparezca Sonic.exe ¿Qué onda amigos? Estoy aquí con esta gallina Y vean, o sea, no sé qué onda, pero es como un disfraz de gallina Y la verdad pues lo admito, está bastante extraño esto Este es el mejor mod que he instalado Es el mod de la gallina bro, miren, hasta tiene celular ¿A qué onda usa celular? El día de hoy como viste en el título vamos a buscar a Sonic A Sonic.exe Ya buscamos a Luca, ya buscamos a todos bro Pero falta Sonic, Sonic es esencial Y hoy lo vamos a buscar Vamos a buscar a Sonic.exe Y pues dicen que aparecen estas calles en la noche Son las 11.42 Aquí es donde dicen que aparece, ¿no? El Sonic La verdad es que la gente es muy mala onda A ver, al de la banca Este se ve que es buena onda A ver, dame un abrazo bro Dame un abrazo Viste, me está intentando matar, ¿eh? Me quiere cocinar bro Maldito su mano, ¿no? Quieren siempre comerse al pinche animal Y saben que lo malo de este personaje es que no puede golpear Vean, o sea, no tiene manos No tiene manos ¿Qué onda con esto? Vean, o sea, no puedes golpear a nadie No tienes manos bro Ah, ah, una patada Eso sí tengo bro Está bien, voy a esperar a que sea de noche A ver si puedo ver a Sonic.exe Anda bien Uriki, eh Anda bien Uriki el asunto Está bien, ahora sí Ya es de noche Son las once Y se supone que esta es la calle, ¿no? Donde vieron a Sonic.exe ¿Quién es este señor, eh? ¿Quién es este tipo? Espérense, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Está bien raro, eh Me amarran como puerco Algo me está diciendo, eh A mí no me respetes bro Está bien que no tenga manos Pero no me faltes al respeto Acabo de encontrar ahora sí a Sonic.exe Ahí está, eh Chéquenselo, eh Tiene los ojos rojos Es Sonic.exe Es Sonic el maldito, bro Anda bien apestocín, güey A ver, vamos a ver qué onda Y empieza a hacerse invisible Empieza a hacerse invisible Y desaparece Desapareció Ahí está Sonic.exe ¿Y dónde quedó, eh? ¿Dónde quedó, señora? ¿Alguien lo ve? ¿Dónde quedó? Está bien misterioso Debe estar por aquí Estoy con la cámara buscando No lo veo en ninguna parte La verdad no entiendo Apareció aquí Estaba haciendo como una especie de ritual Y se va ¿Dónde habrá quedado, eh? ¿Dónde habrá quedado? Está bien, está bien Estoy manejando una moto Así es como lo hago yo, bro ¿Qué onda? Va bien deforme ¿Qué onda? Esto está bien deformin, bro Me acabo de dar cuenta de algo En el mapa es donde aparecen las pistas Vean, aquí dice uno Tenemos que ir ahí Dice, encuentra la reliquia Y está bien, nos vamos, eh Anda lujoso Y es que aquí nos gusta el lujo, ¿no? Esto es puro lujo, bro Anda lujoso el asunto Chéquense Esto es puro lujo, bro Ahora sí, ya estoy intrigado Vamos a ver qué es lo que pasa Tenemos que encontrar como unas pistas Al parecer, ahí me estrello Está bien, estamos llegando a la primera pista Aquí es Esa es la barbería Esa es la barbería Donde te cortan el cabello, bro A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando Está ya todo cerrado Es de noche A ver, me voy a poner esto Y vamos a ver qué es lo que hay aquí, eh Qué es lo que hay aquí Aquí hay como una pista en el callejón A ver, vamos, vamos Trépate, bro Aunque no tengas manos ¿Cómo hizo eso? No lo sé La primera pista creo que está aquí, vean Es esto Es como... Como algo egipcio Sí, es como algo egipcio, bro Y hace unos días estaba leyendo, ¿no? Sobre los egipcios La verdad es que es muy interesante Ok Empieza a flotar Empieza a flotar Sonic.exe Explota algo Ah, por el divino niño de Atocha Acaba de explotar Mejor vámonos de aquí Acabo de encontrar la siguiente pista Está justamente acá, vean Es como esta caja Es otra caja, ¿no? Como egipcia Chequen Como otro mensaje muy extraño Y no sé si tiene que ver algo con mi personaje Sí, yo creo que sí Chequen, o sea Mi personaje está idéntico Es como un mensaje oculto, bro Todo empieza a cobrar sentido, eh Por eso estoy usando este personaje Tiene que ver con el misterio Está súper misterioso, ¿no? Como ancestrales Estos jeroglíficos ¿Qué onda con esto? Ok, me voy a acercar Me voy a acercar La bestia, bro, eh Nos invitó a su ca... Estamos en su casa, bro Está bien feo este lugar Es su casa Aquí vive Sonic.exe Se está teletransportando Se empieza a teletransportar, ¿no? Ok, tranquilo, tranquilo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y va en el piso Está como todo... Todo verde A ver, tranquilos, tranquilos Es como... Alguna especie de tóxico en el piso Huele bien feo ese tóxico Es vómito, ¿no? Es vómito Ay, me empieza a patear Me empieza a patear A mí no me patees, bro Che rata Súper rata este güey Vean, eh Como que tiembla No entiendo Me voy a poner el... Me pongo el bate Mejor me pongo el bate Chequense Está como que todo poseído Son varios Es Sonic.exe Es el maldito diablo, bro ¿Saben qué? Me lo voy a quemar, ¿eh? Lo voy a quemar Ahí está, ahí está Lo empiezo a quemar Lo empiezo a quemar Lo estoy quemando, ¿eh? Arden llamas Sufre mamón Devuélveme a mi chica Si no te retorcerás Entre polvo pica pica Y al parecer aquí es donde Vivió su infancia Sonic.exe Es una infancia gris Es una infancia triste Solemne Es una infancia de terror, cabrón Es un estado cabrón El asunto Y la verdad es que Me parece nefasto, ¿no? El comportamiento de Sonic.exe Vamos a subir estas escaleras Me parece nefasto, güey Su comportamiento A ver, vamos a ver esto Vamos a ver esto Aquí hay otro Otro punto de interés Encontré la pista Estaba aquí abajo Y yo buscando ahí arriba Pero vean, aquí está Creo que está aquí Vean, ahí está Otra como tumba de un faraón Está como que egipcio Este video Esto está como tipo egipto, ¿no? La verdad es que Los egipcios son muy interesantes Una cultura muy interesante, bro ¿Este quién es, no? Se parece a alguien que yo conozco Es como un suscriptor, ¿no? A mí se me hace que este es un suscriptor Al parecer es como la tumba, ¿no? Adentro hay como una momia Ok, tengo que acercarme Una, dos, sí Miren, miren Y vuelve a salir Sonic.exe Vean, ahí está, ahí está Le voy a disparar, le voy a disparar Uy Tranqui, tranqui, tranqui Recargo ¡Me caigo! Le estoy disparando, le estoy disparando Y trae fuego, ¿eh? Le está saliendo fuego del fundillo, bro Anda echando fundillo Estoy llegando ahora sí a la siguiente escena No sé qué fue eso Chéquense esto Sonic.exe Ahí está, ¿eh? Lo podemos ver Y alrededor tiene como unos discos Como con púas Estoy disparando Le di, le di, le di Esto no creo que sea el final Porque vean, está sonriendo Este no es el final, ¿eh? Tiene que estar cerca Tiene que seguir vivo en algún lado Sonic.exe sigue en las calles Sonic.exe sigue en las calles Y cambié de personaje Me puse a este A Sonic con retardo mental Sonic con bajo presupuesto, bro No había tanto presupuesto Así que puse a Sonic Pero en su versión como mensa ¿Qué es esto? No hay presupuesto, muchachos Muchos me han dicho Oye, ¿cuándo pones a los originales? Ahorita no hay presupuesto, jovenazos Me acabo de infiltrar a la base militar, hermanitos Está bien, me estoy yendo por aquí Estoy infiltrado en la base militar del juego Y tal vez alguien de ustedes se pregunte Oye, ¿pero por qué estás infiltrado? ¿Qué onda? Y estoy en la base militar, como les decía Porque aquí es donde va a estar Sonic.exe Lo tienen encerrado Es tan violento que lo encerró el ejército, bro Es tan agresivo, bro, que lo encerraron Y la verdad se me hace nefasta, ¿no? La actitud de Sonic.exe últimamente Ahí lo tienen, miren, miren Ahí están, ahí están cuidando la zona Está Sonic.exe escondido, bro Es ahí, ¿eh? Ven ese, ven ese signo Ese símbolo ¿Lo ven? Cuidado, cuidado Escóndete, bro Y vean la carilla, el llamero Es ahí a donde tengo que entrar Justamente ahí, ¿lo ven? Vamos a entrar Vamos, vamos, vamos Corre, 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 chico Corre, chico Salta, llegamos Hemos llegado Hemos llegado Y entramos Y entramos, ¿eh? A la zona donde lo tienen resguardado Nunca nadie había entrado aquí A la base militar Hemos entrado por primera vez Y está aquí Sonic.exe Mucho cuidado, bro Déjenme pongo una linterna Esperen, esperen Linterna, linterna ¿Dónde está la linterna? Ahí está Aquí ya estamos grabando Estamos en directo, bro Y la verdad es que qué nervios, ¿no? O sea, puede estar en cualquier parte Sonic.exe Sonic.exe Con mucho cuidado Nunca había estado en esta zona De la base militar Es la primera vez que entro Es una zona secreta, bro Donde puedes encontrar a Sonic.exe Acabo de encontrar una víctima, ¿eh? Una víctima Desapareció Ahí estaba Había aquí una víctima Ahí está, ahí está, ahí está ¿Lo ven? Este es Shadow Y está como que teletransportándose Está como parpadeando Algo le hizo, ¿eh? Una víctima de Sonic.exe, bro Es Shadow, ¿eh? Es Shadow Si no sabes Este creo que es el enemigo, ¿no? De Sonic Con muchísimo cuidado, ¿eh? Con muchísimo cuidado Se los está peinando el bro Estamos en el piso 5, ¿eh? En el piso 5 Y la verdad es que sí O sea, muchos me han dicho Oye, ya no hay presupuesto Sí, ya no hay Ya no hay ¿Qué vas a hacer, eh? Vas a hacer algo, bro No vas a hacer nada Con cuidadísimo, ¿eh? Nos vamos con cuidadísimo Piso 10, ¿eh? De la nada llega el piso 10 ¿Cuántos pisos son? Y hay que seguir bajando, ¿eh? O sea, tienes que ir bajando Todas las escaleras Hasta que te topes con Sonic.exe En GTA V ¡Aquí me caigo, güey! ¡Ay! Santo niño de atocha, ¿eh? A ver, me voy a intentar meter por aquí Por este hoyo No sé si cabe mi personaje No cabe, ¿eh? No cabe Necesito a alguien más delgado ¿Saben qué? Me voy a poner una rata, ¿eh? Me voy a poner una rata Vamos con una rata Ok, ok, ok Me puse una rata Estamos aquí Y es que solo puedes así Continuar el camino Esto ha llegado la humanidad Un youtuber jugando con una rata Ok, cuidado Está bien, ya pasamos el lugar Que solo podías pasar con una rata Y te encuentras a Michael, ¿eh? Te encuentras a Michael Si es Michael, ¿no? A este lo agarraron infraganti, ¿eh? Lo agarraron con las manos en la masa Y vean cómo acabó, bro A ver qué más hay, ¿eh? No hubo nada, no hubo nada Está súper oscuro Pero puede estar en cualquier parte Aquí está el piso roto Acabo de llegar a la puerta final Donde va a estar Sonic.exe, vean Aquí está la puerta Sí, ¿verdad? Aquí va a estar, ¿eh? Aquí va a estar Acabo de encontrar un secreto Que guardaba el ejército El primer humano, ¿no? O sea, la primera especie Que evolucionó el Homo Sapiens Y se llama Uriki, ¿no? La primera versión humana Este es Uriki 100.000 antes de Cristo Y para los que no saben este, pues Primate antiguo ancestral Se llama Uriki Es su nombre, bro Acabo de encontrar algo súper maldito Chéquense esto, ¿eh? Chéquense esto En esta puerta toda misteriosa Como de laboratorio Te asomas aquí Y vean, ¿eh? Ahí está Ahí está Sonic.exe Este sí es el Exe, bro El otro era simplemente Como un amigo de él, ¿no? Un secuaz Pero este es el oficial Ahí está, ¿eh? Es Sonic.exe La verdad es que este tipo Es bastante desagradable Vamos a ponerle una bomba A la Pablo Emilio Espérenme Voy a echarle una bomba adhesiva A ver si así se abre la puerta A ver, vamos a abrir la puerta Está bien, estoy entrando, ¿eh? Estoy entrando aquí Donde fue la explosión Y vean lo que guardaba Hay más víctimas Momificadas, bro Imperturbadora la escena Y vean esto, ¿eh? Está súper perturbador, bro Es Sonic.exe Y aquí es donde hacen experimentos ¿No? El gobierno, bro Todos sabemos eso Nadie nos engaña Hacen experimentos, güey Bueno, eso yo creo No sé, no estoy seguro Voy a seguir investigando Esto no termina aquí Yo creo que hay algo más, ¿eh? Desapareció Sonic.exe A ver aquí algo más, ¿eh? Hay otro camino A ver, los voy a seguir abriendo Todos los caminos Ábrete, bro Con permiso Con permua, ¿no? Como dicen en Francia Oh, la, la Y debe de estar por aquí Sonic.exe Ya lo vimos haciendo sus Sus cosas Aquí 50 Piso 50, güey Le dieron finiquito a este señor, ¿eh? Como un mafioso de los años 20 Lleva aquí este señor Más de 100 años Es como un mafioso de 1920 Chequen, ¿eh? Otra momia Dejémonos de chistes, ¿eh? Otra momia Seguimos bajando Y seguimos bajando Y estamos encontrando secretos del ejército Secretos del gobierno Secretos de inframundos, güey Secretos paranormales Está bien, tranquilamente Continuamos nuestro trayecto Nuestro trayecto a lo más profundo de la tierra Piso 100 Llegamos al 100 Ah, ¿a quién es esto? Hay aliens El gobierno nos engañó Si hay aliens Siempre lo supe Había vida allá afuera Hay aliens Siempre lo supe Confirmados En este juego lo confirmamos En la base militar Hasta lo más profundo Hay un alien Ahí está, le disparé Piso 100 Es lo que encuentras Un alienígena ¿Llegas acá? Acabo de encontrar a Sonic.exe Me estaba esperando Me quiso agarrar infraganti Y todo el tiempo estuvo aquí Me estuvo siguiendo, bro Nos ha estado siguiendo A lo largo del video Ahí está, ahí está ¿Lo ven? Sonic.exe ¿Qué fue un muchacho, no? Es un muchachito rezongón Vamos a empujarlo Las escaleras Está brillando Le disparé Le disparé en el abdomen Ok, lo tomé las escaleras Con cuidado, con cuidado Chéquenselo Es como todo metálico Un experimento del ejército, bro Es como un robot Sonic.exe Se maneja solo Tenemos que darle fin, eh O sea, vean toda la sangre Que está derramando Y ahí está, eh Ahí está, es el duelo final, eh Ahí es el duelo final Voy a esperar a que se asome Ya sé, tal vez una granada Es una buena opción Sí, a ver, una granadita ¡Le lanzó una granada! ¡Cómetela! ¡Uy! ¡Le voy a llegar con escopeta! Es mi momento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, está quemándose La granada fue más que suficiente No lo puedo creer, eh Sonic.exe Sonic.exe Lo encontramos Lo finalizamos Le dimos, pues Un aviso Un ultimátum, ¿no? Le dijimos Oye, detente hijo de tu Le dijimos simplemente Detente hermano Detente Y dan la metralleta Y toda futurista Como con unos toques De color rosa, morados Y chequen Estas son todas las escaleras Que tuvimos que bajar Con las diferentes cosas Que encontramos La verdad fue interesante, ¿no? Lo admito Acabo de conseguir un nuevo amigo Vean Es este señor Y la verdad es que Qué buena manera de terminar el video Con una nota positiva Este es el final de una bonita historia Buscamos a Sonic.exe Hicimos un nuevo amigo Chuy Hasta aquí voy a dejar esto Deja tu me gusta Suscríbete si no te has suscrito Y ahora sí Ya me voy Adiós ¡Suscríbete si no te has suscrito! ¡Suscríbete si no te has suscrito! ¡Suscríbete si no te has suscrito!